¡Hola! ¿Hay alguien por ahí? A ver... A ver si se suma alguien o estoy sola. Miren cómo estoy. A ver quién está ahí. ¡Hola! ¿Cómo están? Lo hago corto porque me tengo que ir. Pero... hago este video en vivo para que por lo menos después... No sé, se guarda la transmisión, creo. No toco el piano hace 20 años. Más o menos. Estudié de chica y de G. Así que con la mano izquierda les quiero tocar... Hola, hola a todos. Estoy muy mal. Estoy como disfónica. Mucha gente que conozco está igual. Así que no sé si es el clima. Lo hago rápido porque me están por tocar timbre. No, mentira. No tengo timbre. Pero me están por venir a buscar. Escuchen. Les voy a cantar la canción que para mí es la mejor canción que habla de la amistad, de la historia compuesta por Alberto Plaza. Si no la conocen, entren a Google o a donde sea y ponen a YouTube, al canal de Alberto Plaza y pongan Amigo Alberto Plaza. Es la canción más maravillosa que se ha escrito acerca de la amistad para mí. Así que dedicar a todos ustedes con todo mi cariño. Con mi mano izquierda, muy inútil. Así que no me cataloguen. Es lo que hay. Se los dedico. Voy a empezar a tomar clases de piano. Pero bueno, es lo que hay. Ustedes saben que yo no sé fingir ni disimular. Yo soy así. Así seguiré. Nunca cambiaré. ¡Hello! ¿Vamos? ¿Empiezo? ¡Súbense! ¡Vamos! ¡Vamos! Que es domingo. Están todos al pedo. Ahí vamos. ¿Están? ¿Voy? ¿Me escuchan? ¿Alguno que me ponga que me escuchan bien? Puse efecto porque obviamente tengo cara de domingo. ¿Alguno que me diga que escucha bien? A ver. ¿Alguien que me diga si se escucha? ¿Alguien que me diga si se escucha a la una, a la dos y a las? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Me parece que no. ¿Se oye bien? ¡Gracias, papel, luco! ¡Vamos! A ver. Yo quiero estar allí cuando te faltan fuerzas. Yo quiero estar allí cuando estés abatido. Y quiero que me gustes, que cuentes conmigo. Y quiero que tú sepas que yo soy tu amigo. Qué fácil es quererte cuando todo es bueno. Yo quiero lanzar una canción después de la victoria. Pero yo te prefiero libre de la gloria. Como era en aquel día en que nos conocimos. Amigo, eres tú como ayer. 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 Algo así, ponenle Amigos, con todo mi cariño ¿Les gustó? ¿Se escuchó? Estoy como disfónica Pero cuando uno quiere hacer algo Le pone buena energía y lo hace Así que los voy a empezar a sorprender Vení a visitarme a Miami Dale Sí, voy prontito Voy ahora, en agosto Escuchenme una cosa ¿Les gustó? Bueno, voy a empezar a sorprenderlos Con más cancioncitas, ¿quieren? Me cuesta porque hace mucho que no toco Y con las dos manos es complicado Lo mío es cantar, interpretar Pero me parece que cuando uno quiere hacer algo Y divertirse, tiene que hacerlo Así que, si ustedes quieren, yo comparto Mis ensayitos con ustedes Tenemos que ver cuál es la próxima canción Que voy a tocar Ah, hay una que es linda Bueno, hay varias Ahora no las puedo sacar, saco más de oído que de otra cosa Quiero Siempre es hermoso escucharte Qué lindo, gracias a todos Bueno, hasta aquí ha llegado el video de hoy Ha sido cortito, perdón Porque me tengo que ir Pero ahora lo guardo No sé cómo es Aprieto finalizar Y después guardar Así que de las redes Dejame amarte, reina Mi amor Hola Me salí ¿Es ahora el vivo? ¿Cómo? Sí Sí es vivo No entendí Se escucha bien, Coqui Bueno Los quiero Muchas gracias por estar del otro lado Oh, y se van sumando cada vez más Pero bueno Otro día los sorprendo con otra canción ¿Sí? O esta misma Puedo hacer un video Y subirla más linda Pero bueno Andrés Linales Si estás mirando O Matías Danfranco Alguien que me dé clases de teclado Por favor Los quiero Gracias por estar ahí siempre Bueno, onda Y ahora guardo el videodito Para que vuelvan a ver Lo mal que toque Si esto llega a manos De Alberto Plaza Imagínate que estuve en su coro Diez años Y si ve esto Me dice No, dedícate a cantar Los quiero Besos 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 Chau